Muy buenas a todos familia, mi nombre es Naucet Melian y en mi canal podrán encontrar todo tipo de contenido relacionado con el cine y las series. Críticas de cine de todas épocas, recomendaciones de películas disponibles en plataformas como Disney+, Netflix o HBO Max y tengo una sección llamada Noticias donde cubro en directo las noticias de cine más importantes de la semana. Además me encantan los concursos, así que he creado tres muy variados entre sí que giran en torno al mundo del cine. Por un lado tenemos Movie League que es un juego de preguntas sobre cine de alto nivel donde realizo torneos, eventos y batallas sobre cine y series. En segundo lugar tenemos Checklist que es un trivia de cine en el que hay que nombrar las filmografías de intérpretes y cineastas. Y por último Trilogy, concurso de cine en directo en el que se debate con pasión sobre diversas categorías y el objetivo es derrotar a tus rivales con el apoyo de los espectadores. Pero además también me encantan los Oscars y los festivales de cine a nivel internacional, así que también hay dos secciones en el canal en las que hablo sobre ello. Por una parte tenemos Premier Mundial donde cubrimos los festivales de cine más importantes del planeta y los Oscars, pero además también tenemos The Big Five donde realizamos predicciones sobre los Oscars analizando todas las categorías. Como pueden observar me encanta ponerme frente a una cámara y compartir mi pasión sobre la cultura con todos ustedes desde casa, así que espero que me sigan en este maravilloso viaje y disfruten de mi contenido. Y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces nos vemos en el cine.